¿Qué pasa? Aquí en Yaco, estamos aquí, de vuelta. Gracias. Saludos a todos, están gritando. Bueno, vamos a estar aquí, un poquito más recogido de la música. So, gracias a los mensajes. Y con los músicos de interventes. Vamos a trabajar con, a tocar algo del señor Roy Ayers. ¿Cómo te voy a poner? Se dice que es un papá de la música del show. Fue el primero en cambiar la forma de tocar el show tradicional de la música de rock and rock, blues. Y bueno, después se me han funcionado con el jazz, con la monarquía modal. A raíz de toda la escuela de los que más ustedes ya le han nacido. Que의 el arroyo es... Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Felipe Gómez en el barco. Gracias. Gracias. Gracias a mi hijo de Gertú y yo, Chuchula, en el piano. No podemos pedir más finales, invitar al maestro, exclusivo, en el baño. Están aquí, nos dan más para nosotros, y nos acompañen la última mensaje. Gracias. 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 Gracias a todos por escucharnos. Esto fue todo. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.